Música Negrita de mis pesares, ojos del papel volando Negrita de mis pesares, ojos del papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando Música Y nos preparamos para bailar señores Con el mariachi Vargas Aplaudiendo a todos muchachos Música Aplaudiendo Sí, vamos Más allá Más allá Más allá Música 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 ¡Échale, Mariúl! ¡Échale! Los marechilongos quieren bailar, los marechilongos quieren bailar 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 ¡Aplaudiendo nuevamente todos! La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel